Hola, buenas tardes. Soy Juan de la plataforma de la hipoteca de hospitales. Y nosotros el trabajo que hacemos es asesorar a las personas que llegan a la plataforma apretadas por la hipoteca, que se van a encauzarlos hacia la solución de su problema y asesorarlos por lo que pueden hacer en cuestión del banco. El trabajo que realizamos es asesorar, hacer acompañamiento con ellos a negociar al banco y, bueno, y si se engaña mucho su problema, pues ya sabéis las acciones que montamos en la puerta de los bancos y, bueno, ese es el trabajo que hacemos en la calle humana de deuda de la Merced, número 20. Este es el barrio San Josep. Estamos los lunes de 5 a 8 y los miembros de 6 a 9 de la noche.